Lo malo es que está dando en una clave que yo desconozco. A ver, permíteme. 95, 36. 95, 36, 18, 24. 18, 24, 15. 18, 24, 15. ¡15! 82. 82, 34. 82, 34. 82, 34, 27, 96. Ah, 96 o 41. 12, 15, 8, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 95, 16. 95, 16. 95, 16. 44, 27, 32. 32. 32. 97. 15. 15. 15. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No sé ya, Tom Paco. Entiendo nada. 15. 15. 22. 30.